¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te gustaría hacer un dúo de los muchachos que están pegados? ¿Nacional o internacional? No, 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 no. ¿República Dominicana? ¿República Dominicana? Bueno, yo me llevo bien con todo, gracias a Dios. Soy un artista que tengo seis años en el movimiento urbano dominicano. Y gracias a Dios no he tenido ningún enfrente con nadie, he tenido varias colaboraciones. La última colaboración la tuve con Don Miguelo, que es uno de los artistas más destacados en la República Dominicana. Hicimos un éxito. También he tenido colaboraciones internacionales. Hace una semana, alrededor de una semana tiré una con Joe Wally Randy. Alrededor de tres meses, hice otra muy pegada con Farruko. Siempre me he mantenido haciendo música y creo que no tengo límite de grabar con ningún artista. Grabo con todo. Me gusta hacer música. Bueno, en realidad es una pregunta bastante sencilla de contestarte. Ya que cuando un artista urbano que sale nuevo, viene subiendo, obligado tiene que mirar para arriba. Y gracias a Dios cuando miran para arriba, me encuentran a mí, por obra de Dios, me siento más que agradecido. ¿Alguna otra pregunta que se quedan parados con eso? Regálame un saludo muy fuerte aquí a mi cámara para loqueteprende.com Yo, el alfa. Es tu exclusivo para loqueteprende.com. La gente que apoya, te lo estoy diciendo yo, jefe del movimiento urbano, Dominicana. Tira, pila y pasos. Tira, 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 pilepaso, tira, pilepaso, tira, tira, tira. Ponte de remate, ponte de remate, mate, mate, pa' que te mate. Ponte de remate, mate, mate, pa' que te mate. Ponte de remate, pum, 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 Nosotros somos bacanos y damos para donde quieras, no loncheras. Espectivos quintas y mujeres por docenas, no loncheras. Nosotras somos bacanas y damos para donde quieras No lo llevas